Muy buenas a todos, que tal, bienvenidos, soy Jen y hoy tenemos una partida, una serie increíble, tenemos el enfrentamiento entre T1 contra Katie Robster, la famosa Telecom Wars, un clásico de clásicos, lo mejor que podemos tener hoy sin duda, una gran serie que nos espera por delante, espero que disfrutéis muchísimo de este video completo, de este resumen que hacemos las dos siempre en este canal, os animo a que lo disfrutéis y que veáis como juega Faker contra Death en esta revancha entre ellos todos, veremos que tal se da, mucho apel la composición de T1, no se yo si Nidalee es el pick adecuado, finalmente optan por Leona, ya os digo, es verdad que los baneos por parte de Katie son muy buenos de negando ese chinzao con daño a D, puede llegar Nidalee, me preocupa el hecho de que Gumayushi pueda ir mal en esta partida, ya que muchísimo daño que es AP en esta composición, Beryl que amenaza con ese pick de Alistar, sabemos que es muy bueno con este campeón, parece que finalmente va a optar por él, y tenemos ya finalizada la fase de Pixie Vans, muy buena respuesta por parte de Katie con este Alistar a Leona, vamos a repasar un poquito las composiciones, tenemos a Skarner contra Cassante en la top lane en la jungla, tenemos a Nidalee contra Lissin, en la calle central tenemos a Faker con su Azir especialista contra Taliyah, y en la botlane de T1 tenemos a Zer y Leona contra Israel Alistar, la verdad que son dos composiciones muy fuertes, creo que la de T1 es más difícil de ejecutar, veremos cómo se le dan las peleas, que yo creo que puede ser el lugar donde más se le complique la cosa, pero bueno, lo que está claro es que va a ser un partidazo, nos vemos ahora que entremos en partida chicos, vamos para allá, bueno vamos a entrar a la grieta, escucharemos también a los fans, ya sabéis que os lo pongo siempre bien alto, que no se escuchan, oye bajón, oye bajón, ponme a los fans animando, Beryl tiene muy claro que no quiere ceder este cangrejo, pero Oner que salta directamente contra Piosic, se puede llegar pelea, Oner que lo consigue robar, quería que puede estar en problemas, va a tener que flashear el support de T1, le sigue Beryl y va a llegar la primera sangre por parte del equipo de KT, Faker es el que ahora puede estar en problemas, va a caer la segunda esta vez para Death, primera sangre para Piosic, Death que se lleva una kill en esta escaramuza, tenía muy claro KT, que en esta posición iban a poderlo ganar sin ningún problema, y jugada que le sale muy bien al equipo de KT, tenemos este evento promocionando esa Telecom War, y Beryl que no falla ni un combo, no veas como está esa vaquita, como está ese Alistar, tienes que gastar de nuevo la barrera, Agumayushi sufriendo mucho la botlane de T1, tenemos el Romeo por parte de BDD que falla el combo, pero sigue metiendo y metiendo presión a esta botlane, no sé, tienes que saber en qué momento desaparecen las piedras, cuando es el momento adecuado de entrar, también te digo que si se hubiera tirado del todo, no tengo yo del todo claro, si les hubiera salido bien, Kevins que se está haciendo aquí Piosic, activo con este Lee Sin, Joner por otro lado que parece que quiere buscar el crossmap y quiere hacerse el dragón, pero no se lo va a poder hacer, de hecho Faker está bagueando, con lo cual T1 que va a hacer por completo este objetivo de Kevins, T3 para el equipo de Keity y T1 que parece que quiere escalar, no quiere saber ahora mismo nada de peleas después de este 0-2, aquí veremos el saltito de Agumayushi, saltito que puedes hacer también con Zeri si no tienes los cooldowns para hacer el salto desde la fuente, y Keity que quiere llevarse el primer dragón de la partida, Keity que desde luego está jugando muy bien, van 1-4, ya podemos ver que es un equipo que no se ha visto beneficiado en este inicio de liga, pero están dando la cara desde luego aquí contra T1, no sé si T1 por ese error están teniendo estos problemas, oye que llegan ánimos, escucho gente animando, cuidado, plaquita aquí en bot, cuidado se viene el dive, el flash de Alistar que es bueno, pero Agumayushi que el suyo también es una locura, se llevan la vida de Death, cuidado porque ahora BDD puede estar en problemas, Agumayushi que consigue escapar, flashea a BDD, pero no consiguen llevarse la vida de nuestro amigo Agumayushi, finalmente se llevan la de Leona, muy bien defendido el dive, y Faker que llega hasta tarde amigo mío, te está comiendo en la tostada BDD, podemos tener acción en esa top lane, veremos si le sale bien la jugada, bien que se está defendiendo Perfect, tiene que forzar el flash de Zeus, que auténtica locura lo que es Casante, se acaba de calentar T1, la ulti de Zeus que no es mala, intentarán llevarse la vida de Perfect, pero Casante que es este campeón, menuda abominación, lo ha jugado todo prácticamente perfecto T1, pero ni aún así puedes hacer nada, porque Casante con unas botas y armadura, pega como si fuera un auténtico asesino, 1-5 en el marcador, T1 que se pone 2.000 de oro por debajo, estos señores que no pinta bien para T1, pues muy buen inicio por parte del equipo de KT, la verdad que aquí la defensa del dive fue espectacular, Faker que no sé aquí por qué cojones hizo esa rotación a bot, debería de haber pusheado medio, intentar pillar placas, castigar, y aquí ya vemos, es que pensarlo de esta manera chicos, fijaros, BDD pega el ROM a bot, BDD lanza el teleport a top, imaginaros todo este tiempo que Faker hubiera estado en medio pillando placas, si es que te tira 3 tranquilamente, toda la ventaja que se ha perdido solo por ese movimiento, de no moverte en el momento adecuado, si ya no puedes hacerle el follow a esa talilla, pusea, deniégale oleadas, pilla esa placa, fíjate cómo está la torreta, está prácticamente intacta, error aquí, y de Faker, me sorprende por parte del rey demonio este error, T1 que no se ve cómodo en esta partida, yo sigo aquí empezándose los Kevins, se acaba de hacer uno para asegurar los cuatro, y van a seguir, con lo cual, cuidadito porque a T1 se le están empezando a complicar las cosas, parece que quieren tradearlo por unas poquitas placas en bot, de hecho solo se van a pillar una, la cosa se está poniendo complicada, 2000 de oro de ventaja, 6 Kevins en el marcador, un casante que va a estar muy cómodo en esta sideline, puseando, la verdad que lo veo complicado, nunca daremos por vencido a T1, pero pinta complicado, y Faker más de lo mismo, Faker con este pick de Azir, que no tiene nada de prioridad en ningún momento, en todo momento se está moviendo BDD antes que Faker, segundo dragón para KT, va a ser alma tecnoquímica, por suerte no es el mejor alma, pero ya os digo, veo un T1 que no propone nada, veo un T1 muy desconectado, veo un T1 que no, no me veréis, y T1 que bueno, ha podido sacar algo de presión, viene aquí la cazada que querían hacerle a Beryl, tiene que flashear, Honor que se está calentando muchísimo, no sé qué opináis, no sé qué opináis gente, Zeus que se está llevando aquí una auténtica paliza, por parte de BDD, intenta limpiar la oleada, todo lo que puede, pero cuidado BDD no te meta la ulti, te pongan un aprieto Zeus, puede que estés en problemas, finalmente que consigue escapar, la primera torreta de la partida, que se la lleva Faker, con este Azir, intentando conseguir algo de oro, T1 intentando rascar oro de donde puede, porque la verdad que están, bastante sedientos de oro, castigo que se lleva Gumayus, y tiene que gastar la ulti, llega también Zeus, cuidado porque podía meter el flash ulti, finalmente Beryl, muy bien jugado, haciendo el disengage con Alistar, recordemos porque Alistar, está siendo un campeón muy clave, últimamente en las partidas, tiene iniciación, pero también te puede hacer el disengage, con ese cabezazo, no tengo del todo claro, si quiere ir directamente, a por el Liandri, debería, aunque ya lo tiene también Honor, aquí con el heraldo, muy bien tirado, por parte de Katie, aprovechando un poquito la presión, creo que se pueden llevar la torreta, deberían, no se quiera arriesgar mucho Death, pero con el daño, debería ser suficiente, parece que no va a caer la torreta, es verdad que está un golpe, ya os digo que, es inevitable, que caiga, bien utilizado el heraldo, y Tiwan que sigue, sigue remando, sigue, en una partida que se les está haciendo cuesta arriba, es verdad que solo son 1000 de oro, pero bueno, veo mucha ventaja, en cuanto a planteamiento, por parte, quizás Faker opta por la, ahora no sé como se llama, pero es el otro objeto, que es como, una llamita, llega el flash, por parte de Perfect, también Beryl, va a llegar la cadena SC, que es bastante buena, está en problemas, ahora puede ser Perfect, Honor que se consigue curar, bien jugado aquí, por parte de Honor, Zeus que quiere meterle, la cadena SC a Beryl, pero con la ulti, se consigue librar, gastas Flash, para nada, amigo Zeus, pero bueno, Tiwan que consigue, algo de ventaja, en el marcador, a este equipo, que está luchando, tan bien contra Tiwan, a pesar, de su resultado actual, que van 1-4, también os digo, que se han enfrentado, contra los mejores equipos, es un core ítem, no puedes no hacértelo, pero pierde valor, aquí Faker que recibe castigo, por parte de Piosi, que ya está haciendo, de las suyas, tiene que flashear, el rey demonio, Flash por Flash, en la jugada, que bien, que bonito, que lo hacía Piosi, con este Lee Sin, ya os decía yo, que este tío, cuando se pica a Lee Sin, es que está juguetón, muy buena jugada, por lo menos, deberían de, intentar, asediar esta, torreta, Keria que se ponen líos, de nuevo, Keria que tiene que flashear, intenta buscar la cadena, de daño, sobre Death, llega Gumayushi, aportando muchísimo daño, pero no es suficiente, cae Keria, en manos, del equipo de Katie Rolster, días de corazón, sois los mejores, me alegra muchísimo, que queráis ver, estas partidas conmigo, vamos a ver, porque ya ha aparecido, el dragón, Tijuana aquí, que se beneficia, del pokeo, que puede, aportar su composición, llega la ulti, de Keria, que no es del todo buena, pero le fuerzan el flash, aquí a Beryl, tiene que también, gastar el salto, es verdad, que ya lo va stackeando, poco a poco, llegan las lanzas, van metiendo castigo, pero el dragón, baja y baja, cuidado, porque el equipo de Tijuana, tiene que plantear, y Beryl, que está zoneando, Beryl, que quiere denegar, la posible entrada, de Honor, se llevan el alma, y aquí Tijuana, tiene que hacer algo, se consiguen llevar, aquí a Real, muy bien jugado, por parte de Tijuana, van a intentar, llevarse la vida de Beryl, que no tiene flash, ahora Tijuana, va a intentar forzar, esta torreta de medio, luego van a rotar, al Baron Nashor, y cuidado, porque a pesar, de que el equipo de Katie Rolster, se ha hecho, el alma, tecnoquímica, Tijuana puede responder, con este Baron Nashor, que les pondría, muy por delante, en cuanto a oro, y en cuanto a tempo, en la partida, Zeus, que quiere aquí, intentar zonear a Piosic, Zeus, que quiere, evitar, que Stelissing, pueda robar, este bufo de Baron Nashor, buena jugada, por parte de Tijuana, que es verdad, que has perdido, el alma, pero, si consiguen, muchísimo, muchísimo oro de ventaja, con este Baron, con Power Play, podemos tener, una pelea favorable, para Tijuana, en este, Dragón anciano, en 5 minutos, cuidado, Honor, cuidado, cuidado, en principio, yo creo que Zeus, debería de, de irse, si, creo que has tardado de más, intentará hacer tiempo, está lanzando el teleport, Zeus, la ha liado un poquito aquí, creo que Tijuana, va a tener una buena respuesta, si Zeus consigue hacer, bastante tiempo, y Tijuana, que quiere, quiere llevarse torretas, quiere llevarse oro, de momento, creo que están haciendo, lo adecuado, bien jugado aquí, por parte del equipo de Tijuana, de hecho, fijaros, fijaros, porque acaban de, de dejar de, de chasear a Zeus, eso sí, Zeus que tiene que bajar, completamente a pata, porque llega al doble teleport, por parte del equipo de KT, quieren tener el control, de la zona de Dragón, y al final, la jugada, que no le ha salido del todo mal, lo que veo complicado aquí, es que todo lo que se ha llevado Tijuana, es completamente inútil, porque no ha sido a base, con lo cual, no has podido invertir, eso lo que has conseguido, y aquí llega, el momento clave, esta pelea, por el dragón anciano, aquí Honor, que va a ser importante, que pueda intentar, meter una lanza clave, que pueda intentar, desgastar, al equipo de KT, Faker, que también va a ser importante, con esos soldados de Shurima, veremos, porque creo que esta pelea, le puede salir bien, al equipo de Tijuana, veremos, está llegando Zeus, la ulti que es muy buena, se acaba de llevar de nuevo, a Death, a Death, que eres amigo, Tijuana, que puede intentar llevarse, aquí el dragón, se lo llevan, consiguen hacer el ace, con esta kill, que se va a llevar finalmente, Nidalee, 6 kills, que se ha llevado KT, 9 Tijuana, va a acabar la partida, 9-6 en el marcador, como os dije, pelea, y termina la partida, así es la LTK señores, así es el máximo nivel, en Corea, toda la partida, remando, para al final, jugártelo todo, en una pelea, Tijuana, que ha conseguido, la victoria finalmente, van a poner el 1-0, en el marcador, 5-1 para Faker, 3-0-5 para Ceri, muy bien jugado, por parte de, el equipo de Tijuana, aguantando, en una partida, que se le veía complicada, espero que os haya gustado, el castillo, espero que os haya gustado, el resumen, la partida completa, nos vemos en el Game 2, chao.